¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos al canal. El día de hoy me encuentro en el lienzo charro de Huastepec, Morelos, en el campeonato estatal de escaramuzas, en su segunda fase. El día de hoy les voy a presentar las imágenes de lo que sucede en esta fecha, en este evento, para que ustedes le vayan dando seguimiento a lo que se está realizando en este lienzo charro. Les decía, es el campeonato estatal de escaramuzas, segunda fase, nos han invitado. Y pues bueno, aquí estamos para llevarles las imágenes que les estamos presentando en el canal. En días anteriores estuvimos allá en Jalisco, en el lienzo charro Santa María. Acuérdense que se está llevando a cabo el campeonato millonario de Jaripeo. Ya pasó la primera eliminatoria, la segunda eliminatoria también, y la tercera va a ser la final allá en el rodeo de Ciudad Guzmán, en Jalisco. En este lugar está programada la final el próximo día 13 de agosto. Pero bueno, hoy estamos aquí en la temática de charrería, y es lo que les presento en el video del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! En esta semana, para quien le va dando seguimiento a lo que vamos publicando, voy a tener para ustedes lo que va aconteciendo en Tenextepango, Morelos. El motivo, bueno, pues es la feria que todos sabemos, todos conocemos, es la festividad en honor al señor Santiago Apóstol. En varios lugares de la República se lleva a cabo esta celebración, y pues bueno, ahora sucede en Tenextepango, y de ahí vamos a obtener algunas imágenes para ustedes en este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecho este espacio, amigos, para invitarlos a que se suscriban al canal, a que comenten el video, a que lo compartan, a que vayan dándole seguimiento a lo que les voy compartiendo en esta red social. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de Territorio Bactero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues amigos, ya nos vamos. El video del día de hoy ya se termina después de haber estado aquí en Huastepec, en el Enzo Charro del Dorado. ya se terminó el evento la gente se está retirando acuérdense que esto es bastante especial porque aquí se califica todo, de pronto alguna falla en la ecografía, el que los caballos tengan un un rozón, un titubeo un mal cruce un ritmo no acorde a los demás, pues hace que los puntos cuenten para que se dé la calificación final entonces todo esto es muy detallado, la verdad que los jueces se aplican bastante de bien para poder ir calificando cada una de las rutinas que llevan a cabo las escáramosas entonces la verdad que es muy bonito el venir a disfrutar de este tipo de eventos aquí en el lienzo charro de Guastepec la charrería, bueno, es y seguirá siendo pues una disciplina que nos representa en todo el mundo y pues el día de hoy la comparto con ustedes aquí en el canal nos vamos a retirar ya de este lienzo charro, los invito a que se suscriban al canal a que comenten, a que compartan a que nos sigan a través de Territorio Vaquero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!